A verla Soy todas esas cosas porque soy un buen padre ¿Dijo el rey? Entiendo ¿Taker? ¿Taker? ¿No? ¿No? Entendió El Señor Cuando llenaron al pueblo de Taker unos a otros se aportaban ¿El rey? ¿El rey? Pasó por el pueblo Pasó por el pueblo Y ayudó a todos Y a todos que necesitaban ayuda Pero sobre todo Pero sobre todo El rey El rey El buen padre Los amó Ahora veo No solo eres un buen padre Él es un buen Buen padre Un buen, buen padre Nos ama Nos protege Un buen, buen padre Nos enseña Nos enseña Un buen, buen padre Un buen, buen padre Nos hace sentir Nos hace sentir mejor Nos hace sentir bien Un buen, buen padre Nos da lo que Necesitamos Un buen, buen padre Que llena Llena la vida de Con música Con música Y cantos Y rica Y rica Sobre todo Sobre todo Un buen padre ¿Qué cosa hace? No sé Nos Ama Nos ama Querido Querido rey Querido rey Una pregunta más ¿Cuál es el helado El helado Y usted Efe ¿Pref weiss Prefeito? Pregunto Perrosito Y el helado Le dijo Tú eres el helado Perfecto Le dije Al hal� • En mis también No necesitarás Ayuda Confiaste en mí En la roja, en la roja, en todo mi corazón, en la misma mora, en la cara, a todos mis hijos. Tanto ser tu roja, todos los ojitos, a lo menos, a lo menos, a lo menos, a lo menos. Es un buen, buen padre. De veras, eres un buen, buen padre. ¿Se acabó? Gracias.